Doña Dulce Quiñones, una de las proponentas. Buenas tardes, Presidente Alfredo Pacheco. Buenas tardes, Bufete Directivo. Buenas tardes a todos los distinguidos honorables diputados y diputadas. En esta tarde tomo la palabra para defender este último proyecto que me queda aquí en la Cámara de Diputados. Y es que el Distrito Municipal de La Caleta sea elevado a municipios. Nosotros tenemos tres proyectos. Está el compañero Alexis Jiménez y Franklin Martínez. Decidimos fusionarlo para poder sacar el proyecto. Porque la idea no es que Dulce lo saque ni que lo saque Franklin ni lo saque Alexis, sino que se saque el proyecto. Y nosotros vinimos con ese sueño aquí, de que La Caleta sea un municipio, porque en él se encuentra enclavado el principal aeropuerto del país, que es el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y La Caleta ya se ha desarrollado bastante. Nosotros tenemos zonas francas, las Américas ahí. Tenemos también el ITRA, que es donde van a estudiar muchos estudiantes de aquí, desde el país. Tenemos escuelas, tenemos bancos de reservas, tenemos muchos colmados, tenemos el comercio ahí. Entonces se merece que La Caleta ya sea un municipio. Ahí está la entrada y la salida del país en La Caleta. Pues nos merecemos que se eleve al municipio por la cantidad de habitantes y territorio que tiene. Por eso estamos solicitándolo. Y contamos con el voto de todos los diputados aquí. Ahora el que no esté de acuerdo con algo, pues puede pedirle una modificación después en caso de que no esté de acuerdo con algo del proyecto. Pero los tres coincidimos. El diputado Franklin Martínez coincidió conmigo. Aquí Alexis Jiménez coincidió con el proyecto. Hubieron algunas variaciones que le hicieron allá en las comisiones, en Oc y Tres. Pero nosotros solicitamos que La Caleta sea un municipio por el desarrollo que tiene. Y contamos con el voto favorable de todos ustedes. Este es mi último proyecto. Y vuelvo y le doy las gracias a todos que siempre me apoyaron. Y le damos las gracias al presidente de la república que ha ejecutado todos los proyectos que hemos solicitado aquí. Ya hoy fue uno de los que se ejecutó. El tanque del agua que solicitamos con tanto amor aquí. Porque nosotros trabajamos para la comunidad. No vinimos a trabajar para nosotros en personal. Porque no estamos buscando votos aquí. Nosotros estamos buscando el desarrollo de las comunidades. Como lo establece la constitución de la república. Que el Estado está en la obligación de darle facilidades a los municipios, a las comunidades, para que se desarrollen. Y ese es nuestro propósito. Desarrollar la comunidad. Muchas gracias.